Pregunta A cualquier perro que haya por allí Esto tiene que ser automático Automático, automático ¿Cuál es la asintota vertical? 3 medios ¿Cuál es la asintota horizontal? 2 Que sea automático ¿Qué es lo que no ves? Ahora, pero Tú tienes que ver Nada más ver eso Tú tienes que decir La asintota vertical es 3 medios Y la asintota horizontal es 2 Y luego ya después no hace cosa Ah, bueno, claro Ahí está ¿Y la vertical? De abajo del medio ¿Vale? La asintota vertical Es igual a denominado a 0 ¿Y solamente la tienen las fracciones? Sí, las fracciones algebraicas No tiene oblicua O sea, tiene horizontal y vertical Y la horizontal Es 4 entre 2 Pero yo nada más verlo Yo ya sé lo que es Y una vez que sé lo que es Yo me quedo tranquilo Y empiezo Venga, tengo que hacer Para sacar la vertical ¿Qué tengo que hacer? El límite cuando existe Tiene a los límites laterales A 3 medios 1,5 por la izquierda Y me tiene que dar infinito Y me tiene que dar infinito Que no lo hago Porque no lo veo rápido No pasa nada Me cojo un número Entonces, ¿en qué? Yo lo que quiero saber ¿En qué te quedas tú para? No, en el principio ¿No sabes lo que tienes que hacer? Sí, yo lo veo Y yo lo primero que he hecho Hace la horizontal El dominio El dominio Claro, es que si no El dominio puede De ahí sale la vertical Segundo Hace los límites más infinito Y menos infinito Y te sale a la horizontal Ya está Y si tiene esto Grado mayor que esto Tiene que hacer la oblicua Que No hay ninguna aquí Ahora haremos una 1,5 por la izquierda Es 1,49 Lo sustituye Yo lo voy a hacer Con la calculadora Del tirón Pero tú ya sabes Que esto tiene que dar infinito ¿No? Menos 348 Pues esto da Menos infinito Y si equivale 1,51 ¿Cuánto da? Pero más o menos Muy bien Primera cosa La vertical Luego la horizontal Para sacar la horizontal Tú ya sabes Lo que te va a dar ¿Vale? Pero bueno Pero ahora lo hace Que no sale Hace trampa X igual a 100 Y esto da 2,03 2,03 ¿Qué número es? 2 por arriba ¿Vale? Menos infinito es 1,96 Que es 2 por abajo ¿Qué? ¿Qué? Para la horizontal Le tienes que restar El límite O sea El límite que es 2 Le resta Se lo resta la función ¿Sabes? ¿Y te sale? Con eso Haces El límite Cuando tiende A infinito Y a menos infinito Para que te salga Por arriba Por debajo No sé Ni idea ¿Cómo dices tú? ¿Nunca lo has escuchado así? No Mira, resta el límite A la función El límite es 2 2 menos la función No, no la función menos 2 2 menos la función 2 menos la función ¿Seguro? ¿No es lo mismo? Sí Porque te queda arriba 4x menos 6 Menos 4x menos 1 Debajo 2x menos 3 Queda menos 7 Partido 2x menos 3 Y ahora con eso Haces el límite Cuando x tiende A menos infinito Y a menos infinito Es lo mismo Más infinito sería No, esto da 0 No veo yo eso Porque da 0 Igual Da 0 positivo 0 negativo ¿Lo tiene ahí o no? Ah, claro A ver Si x Tiene un infinito Mayor que 0 Es por encima ¿Sabes? Bueno, el simbolito así Lo tengo ya Que mayor que 0 Le da por el simbolito Y le da por el grano Entonces, ¿cómo hago esto? Pero que lo tengo igual Mira Ah, que es 0 Vale Esto da Mmm Menos 7 Partido 197 Menos Menos 0 Pues, hijo mío Me ves al revés ¿No será la función Menos la asíntota? La función Menos la límite ¿Verdad? Vale O sea que sería Si no sale de una manera Tiene que salir de la otra Claro Esa sería 4x más 1 Menos 4x Más 6 Se queda 7 Partido 2x menos 3 Aquí si esto queda 0 por arriba Más 0 Y menos infinito Queda 0 por abajo Ahora sí Lo mismo ¿Qué cuál te gusta más? De la primera Pero a mí un profesor Me decía que Al final lo tenía que hacer Sí, si no No ¿Y a ti cómo te dice Que lo haga? De la primera ¿Sí? ¿Te deja? A ver No que le ponga Un obstáculo Pero que la mamá Sí Vale Pero para mí Esto no es lo importante Lo que hay que hacer Es interpretarlo La vertical La vertical Es 1,5 Sería por aquí Más o menos Horizontal Horizontal Entonces 1,5 Por la izquierda Sería por aquí Puede ser Más infinito Menos infinito Es menos infinito 1,5 Por la derecha Más infinito Menos infinito Más infinito Más infinito Dos por arriba Más infinito Podría ser por arriba Por abajo Por arriba Menos infinito Dos por abajo Por arriba Por abajo Por abajo Esto es lo importante No sabéis para dónde tira Es una hipérbola Más infinito Más infinito Más infinito